¿Sabías que en Genshin Impact si vamos hasta este lago con forma de corazón en la zona nueva del mapa y traemos un compañero cerca de él, nos van a dar un cofre? Pues ahora que ya lo sabes, ve con tu colega, deja un buen like al vídeo y sígueme también en Youtube para no perderte ninguna noticia de Genshin Impact.